... de los muchachos que van a ser los muchachos con precisas... ... de los diferentes palos... ... con seguridad de las competencias... ... con la precisidad de los grandes... ... no son claros, para todos, en los grupos... ... para que Jajaj, se recuperen como un mundo... ... y el partazo de Telet para la provincia de San Cristal... ... que se vende del ángel del país... ... una competencia de paz... ... que la provincia de San Cristal... Tiene que conseguir su manera, se le tiene que pagar atención. No es posible que Jaira no tenga una planta de lluvia sanitaria, que no tenga libertad muy lluvia, que no tenga las aguas que se denieran allá arriba en el barrio Chivo, a la planta de la planta y a la planta de los blancos. ¿Pero lo tenemos que seguir con este proyecto hacia adelante y por lo que se le tiene? ¿Pero lo tenemos que seguir con este proyecto hacia adelante y por lo que se le tiene? ¿Pero lo tenemos que seguir con este proyecto hacia adelante? ¿Pero lo tenemos que seguir con este proyecto hacia adelante?